Hola y bienvenidos a este primer episodio de Juguemos Minecraft 1.9 conmigo el Marto Lisco Les doy la bienvenida a mi nuevo canal de Youtube donde estaré tratando principalmente videojuegos Y alguna que otra cosa que me parezca interesante Por ahora vamos a empezar con Minecraft, voy a crear un mundo nuevo Y para los que no conoces Minecraft es un juego de supervivencia tipo sandbox donde básicamente puedes hacer lo que quieras Y los mundos se generan aleatoriamente, por lo que a nadie le toca al mismo mundo Ok, aparecimos como en un bosque, el sol está saliendo, ese cuadro de ahí es el sol Y pues vamos a prepararnos para pasar nuestra primera noche Lo primero que necesitamos es un poco de madera, voy a agarrar madera normal, de esta La rompes a golpes y si, el árbol se queda flotando Cosa extraña pero una vez que se hace de toda la madera que hay en él Las hojitas empiezan poco a poco a desaparecer Procuro yo hacer eso porque me creepea, los árboles vuelen Sí, es medio extraño Entonces tenemos nuestra primera madera Con nuestra primera madera, por cierto ya verán quien soy Me reconocen Jim Raynor de StarCraft, señores y señoradas Bueno, ahora sí, convertimos eso en placas Con nuestras placas hacemos una primera mesita Oh, una primera mesita Y con esta mesita vamos a hacer nuestras nuevas herramientas Voy a hacer 8 palitos, creo que esto es lo que necesito por ahora Vamos a hacer 8 y... Y... Vamos a hacer una pala Vamos a hacer un pico Vamos a hacer también un hacha y por último vamos a hacer una espada perfecto ahora lo siguiente que necesitamos este día para hacer nuestra primera noche es carbón, las prioridades ponemos la madera para poder hacer herramientas para poder conseguir carbón un poquito de lana estaría padre estaría por regos no dinero ese cuadrito es lana necesito tres de esos para hacer una noche más de gusto en realidad me preocupa más el carbón pero ya están aquí buena dobleza pero quiero su lana ven acá ahí estuvo ahora vamos a buscar ese carbón que necesitamos este fue ahí, ahí oh dios mío oh dios mío hay un calabozo a la mitad de la nada todavía ni siquiera tengo un refugio ya encontré un calabozo oh dios mío oh dios mío oh dios mío oh dios mío bueno, esto es que tengo que destruirlo rápido para que no salgan más arañas y con un pico de madera, no sé si eso va a ser muy rápido de hecho, creo que tengo mi primer refugio excelente, no, esto ni me han dado a hacer chavos que suerte, ahora solo necesitamos un poco de carbón y de hecho les voy a enseñar un truquito, si no encuentran carbón pero no encuentran estos arboles, pueden colectar estos arboles y convertirlos más adelante en carbón y si, yo creo que va a usar esto como un primer refugio ya que el vestido los puso enfrente y lo vuelvo a encontrar claro pero lo que voy a hacer, les voy a enseñar como convertir ese otro árbol en carbón antes de cualquier otra cosa necesitamos piedra para colectar piedra forzosamente necesitas un pico si no, no puedes colectar la piedra porque le pegas con la mano te tarda años en romperse eventualmente se rompe pero no cae nada entonces necesitas un pico para poder recolectar la piedra lo mismo con el carbón necesitas un pico para poder recolectar el carbón entonces vamos a recolectar un poquito de piedra y con esta piedra lo que vamos a hacer va a ser un horno un horno el horno vamos a cocinar pues el el otro tipo de madera, la madera blanca que encontramos para hacer carbón bueno, tan suficiente primero ponemos nuestra mesita ahora hacemos un cuadrito con madera digo, con piedra y tenemos nuestro primer horno lo ponemos aquí y ahora el horno ponemos esto arriba y abajo del combustible voy a usar esta madera de combustible y así se acaba lo voy a dejar cocinando en lo que junté un poquito más de madera digo, de piedra para cerrar esta puerta y tener un refugio ni como mandado a ser chavos o sea esa fue creo que si la vez que con más suerte empezaba en este juego empiezo y tengo un calabozo en frente a la mitad de la nada un calabozo bastante sencillo en realidad nomás un cuarto con una araña y una cosa que saca araña pero es un cuarto casi hecho entonces lo voy a ocupar para pasar mi primera noche vamos a cerrar aquí que suerte, sigo bastante impactado con la suerte que tuve al encontrar este lugar tan fácil ahora me gustaría cortar este arbolito para poner una puerta en nuestro refugio y creo que esto es lo único que necesitamos en realidad esta puerta y ya estamos armados para hacer la noche ah bueno ahora que este el carbón tenemos unas antorchas por favor bueno vamos a hacer aquí una puerta me sorprende este calabozo porque desde el 1.8 ya no veía un calabozo así de simple ahora es un salto más complejo solo un cuartito con un spawner que saca araña ahora tenemos una puerta y como pueden ver esto ya es carbón voy a hacer unos cuantos palitos más que necesito y voy a hacer antorchas soy antorchas 16 antorchas debe ser más suficiente para eliminar este lugar y que no me aparezca nada extraño en la noche más que suficiente digo yo ahora la otra cosa que queremos por lo que juntamos esta lana es para hacer una pequeña jamita y pasar más a los lados y esto es lo que voy a ocupar este cofre para empezar a guardar mis cosas más voy a hacer una esto son como la mitad de un cuadrito para tenerlo de entrada más más al gusto excelente listo tenemos un primer refugio con un excelente tiempo ok esto fue increíblemente fácil no lo puedo creer lo que nos da tiempo es explorar nuestros alrededores para ver dónde estamos y a ver qué más le podemos sacar hay una hay una unas plantitas es como un bocecito bastante a gusto aquí y bueno como tengo tiempo extremo voy a empezar a cazar un poquito para alimentarme por qué por qué no un poco más lana ven acá ven acá ven acá ven acá que hice son una cueva excelente este es el lugar que empezaremos a explorar el día de mañana hoy hay un zombie no poderme abrir aquí y espero no haberme perdido y volver a llegar al refugio si no sería terrible haber encontrado eso para luego perderlo ya tenemos dos vistecitos que vamos a empezar a cocinar como pueden ver ahora desde el 1.8 existe esta barra de hambre cuando tienes la barra de hambre llena cuando estas bien alimentado reaccioneras vida automáticamente pero si no estas bien alimentado no reaccioneras vida entonces como voy a empezar a dar un poquito de hambre necesito necesito un poquito más de madera como voy a empezar a dar un poco de hambre voy a comer para poder reaccionar mi vida se empieza a hacer noche se empieza a hacer noche mi abuela la que cita vamos a puerta y yo quería manera para para voy a oh dios mio el ton lo cobrecí en palitos no es lo que yo quería pero bueno voy a hacer un cuadro para que este mas bonita nuestra casa uuuu a ver si no me gusta ese me gusta vamos a ver otro esta muy chiquito nos gusta meh que es eso uno mas ha sacado un pañuelo creo que es el bueno no bueno, uno más uno más uno más otro más oh dios mío, que difícil es decorar una casa ese es el bueno un esqueleto quien sabe pero bueno como podemos ver ya de noche los monstruos ya aparecieron ahí afuera por lo que yo voy a dormir y con esto concluyo el primer capítulo de Juguemos Minecraft 1.9 me despido, soy el martolisco espero les haya gustado y los veré la siguiente ocasión cuando continúe mis aventuras en este mundo de Minecraft hasta luego